hola hola a todos bienvenidos al canal cupones con denny les traigo esta oferta que estuve realizando en línea y recogiendo en la tienda entonces por acá les voy a estar mostrando ya que tenemos muy buenos cupones en la aplicación y no quise desaprovecharlos y están quedando súper buen precio todos estos productos entonces si son nuevos al canal los invito a que se suscriban no se olviden de regalarme un like por favor y compartir el vídeo es muy importante bueno tenemos maquillajes en liquidación y tenemos por acá hay algunos que están en 2.99 otros en 2.59 estuve revisando cuáles me quedaban mejor y pues agarré los más económicos este por acá les voy a estar mostrando también este estaba revisando mi aplicación y este yo tenía un cupón que es este miren de 2 dólares pero cuando le doy clip ya no ya me dice que ya no esté que trate más tarde pero yo pienso que lo van a quitar porque ya no esté así me ha pasado con otros cupones entonces por acá les voy a estar mostrando también mire como este que yo agarré esto está por 2.59 hay muchos otros que están a 3.29 otros como estos de por acá estos están bien porque están a 2.39 y aquí les muestra que abajito que hay un cupón de 4 dólares para dos productos entonces está perfecto este de por aquí también está perfecto 2.89 este de aquí 2.59 y muchos muchos otros como este de aquí yo también agarré 2.89 estos labiales se me hacen muy padres también 2.39 cada uno y el cupón también califica entonces este como les digo este de acá 3.59 que viene siendo este pues hay varios la cuestión es que ustedes necesitan revisar en su tienda y pues ver qué es lo que quieren agarrar entonces el cuponcito este se va se va a aplicar a todos los que ustedes este ordenen bueno por acá les voy a estar mostrando mi recibo como les digo tenía mi cupón de 2 dólares y uno de un dólar también se me aplicó y éste bueno ya se los enseño todo porque también estuve ordenando este de por aquí este tiene el precio de 587 tenemos un cupón en la aplicación que ahorita se los muestro para que ustedes también lo puedan revisar y éste nos está quedando por tan solo 87 centavitos y viene siendo este cupón califica para un producto de nexus o también para ese producto que les acabo de mostrar mire aquí avaí les va a decir todos los productos que califican como les digo ese mi tienda estaba en 5.87 y se aplicó el cupón de 5 sin ningún problema me quedó por 87 centavos bueno este es el recibo como les digo aquí están ahí están todos los productos en alguno nomás pague 48 centavos en este de un 2 lápiz son 2 dólares pero todo está este rebajado ya y miren aquí está de 5 dólares y aquí está el cupón de 5 dólares y solamente pagué 4 con 13 eso lo pague con puntos este también otra cosa que estuve ordenando fueron estos productos de nutricina estos están estos están a 349 compra uno y otro a mitad de precio entonces éste me estuve trayendo esos dos ya que tenemos un cupón de 5 dólares para esos productos que se está aplicando también perfectamente y por acá les voy a estar mostrando también el cupón para que lo revisen es este de aquí es 5 dólares en dos y se aplicó perfectamente ese cupón por si ustedes lo tienen descarguen por estos productos de nutricina se pagan 23 centavos bueno en este otro producto que tenemos por acá precio regular era de 12 99 me disculpe chicas me están tras una llamada este es esta estaba a precio regular 12 99 y ahorita lo tienen en rebaja por 6 49 este es el código por si ustedes lo quieren revisar y es este lo que parece tenemos un cupón de 3 dólares en la aplicación que también se se aplica sin ningún problema y por acá se los muestro es que tengo varios varios cupones y este es un poco difícil para encontrarlos pero es este miren este cálculo parece entonces ese nos viene quedando por 3 49 aquí está mi recibo y estas son las barras de jabón por acá está el otro producto de 6 49 que me estuvo descontando y este es un dulcecito que mi niño agarró entonces este por acá están los cupones está el de 5 el de 3 pagué 5 dólares en puntos y 21 centavos de mi bolsa entonces si ustedes quieren ir a comprar sus productos ya saben este nos queda por 80 y que les dije 87 centavos estos de por acá nos queda como por 51 centavos de todo nos queda súper bien entonces es que también estoy agarrando estos miren también hay diferentes por eso les digo que si ustedes este quieren ir a revisar sus tiendas todo nos queda por centavos miren y estos de aquí entonces pues eso era todo lo que les traía más tarde voy a estar subiéndoles un vídeo de este de los productos de L'Oreal ya que están este un evento de belleza comenzó hoy entonces este más tarde les voy a estar compartiendo eso bueno eso era todo me despido muchas gracias adiós